Sí, muy bien. Tenemos a Emiliano, tenemos la ponencia de Valerse de lo Digital para Comer en el COVID, Educación para la Cultura Digital. Hago una breve reseña curricular. José Emiliano Radíguez García, tiene grado en Trabajo Social y Ciencias de Trabajo, con práctica profesional vinculada a la educación, profesor asociado en Departamento de Servicios Sociales y Trabajo Social, y doctorando en la línea de Investigación y Comunicación, Comportamiento y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, José, el estado es tuyo, como recordás, son 17 minutos. Cuando queden 5 minutos para terminar, yo te lo haré anotar un mensaje. Así debemos quedar 5 minutos. Y pues adelante. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, yo antes de empezar lo que quería era agradecer a todos los que habéis estado montando este encuentro que nos lo habéis puesto tan fácil para poder acceder a él y para poder esta tarde, esta tarde porque para mí es tarde, para vosotros estáis ahí, en este intermedio. Vale, pues, bueno, quería agradecerlo. Vale. Bien. A ver, la presentación. Os la voy a poner desde aquí. Ahora me dices, ¿se ve bien? Se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues, entonces empezamos. Antes de empezar con la presentación, yo lo que quería hacer era contextualizar un poco, bueno, lo que ha sido el proyecto en sí mismo, desde donde se lleva a cabo, ¿vale? Este proyecto nace en el momento en el que España, bueno, decreta la alarma sanitaria el 14 de marzo de este año por el COVID-19. Esto lleva consigo, bueno, pues, una serie de medidas que se tienen que tomar y yo me voy a centrar exclusivamente en las que afectaron a los centros escolares, ¿vale? Bueno, la medida que se toma es que todos los centros escolares se tienen que cerrar y, claro, eso lleva aparejado una serie de situaciones que, en principio, bueno, pues, se tuvieron que resolver de la mejor manera que se pudo. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, pues, estas situaciones son que el cierre del colegio llevaba implícito un cierre del comedor escolar. Los comedores escolares aquí están a disposición de todo el mundo, de todos los papás, pero tenemos que matizar una serie de cuestiones para que se llegue a entender qué es lo que ocurrió realmente. Estas cuestiones son, hay unas ayudas que la propia administración pública da para las familias más vulnerables. El máximo de esas ayudas que se puede obtener son 20 puntos y lo que hizo la comunidad valenciana, que es la región en donde se encuentra Aspe, que es el municipio del que yo voy a hablar, entregó mediante un vale digital 60 euros cada 15 días a cada una de estas familias. Bien, estas familias con el vale de 60 euros tenían que descargárselo en el móvil y tenían que acceder al centro comercial que habían habilitado para poder hacer esa compra. Repito para que se vea la correlación, estamos hablando de familias vulnerables socialmente que tienen que descargarse un vale a través de un aparato móvil. Bien, bueno, lo que ocurre es que a partir de ese momento empiezan a reportar incidencias tanto las familias a través de los centros, las familias a través del área de educación del municipio, que ahora explicaré un poco esto, a través del trabajador social, escolar, que soy yo, y también a la vez tuvimos la colaboración de los servicios sociales, ya que a través de las llamadas que ellos hacían de seguimiento con estas familias, pues les iban comentando que efectivamente no podían descargarse el vale o se habían descargado el vale y lo habían bloqueado. Porque una de las limitaciones que puso la administración fue que si tú intentas descargarte el vale y das error tres veces, bueno, pues directamente el vale se anula, se anula la posibilidad de hacer esa compra por 60 euros. Bueno, esto sería un poco el contexto en el que se da y, claro, inmediatamente cuando nosotros lo vemos dijimos, bueno, vamos a ver con esto qué es lo que podemos hacer, porque, claro, lo que estaba ocurriendo es que las familias con mayor vulnerabilidad social no tenían las suficientes competencias tecnológicas como para poder descargarse estos vales y poder acceder a la alimentación básica. Vale, bueno, nosotros como objetivo dijimos, pues vamos a demostrar que en estos momentos el uso de las herramientas digitales para poder favorecer el acceso a las ayudas sociales, bueno, pues no está al alcance de todos, mucho menos de la población más vulnerable y que precisamente son quienes más lo precisan. También queríamos evidenciar que eran las mujeres las que mayoritariamente estaban siendo afectadas por este tipo de medidas, tanto en lo digital como en lo presencial, las mujeres son realmente las mayores usuarias y beneficiarias de los servicios sociales, pues por cuestión de estructura machista, evidentemente. Entonces, estas mujeres además tienen un problema y es que en este ciclo de la vida en el que se encuentran de madres con hijos pequeños, es muy difícil que ellas puedan acceder a cualquier sistema educativo que les ayude para poder adquirir estas competencias digitales, lo cual supone una barrera de conciliación entre el tema familiar, el ser madre, con el tema de poder adquirir estas competencias. Nos vamos al efecto Mateo con los dos objetivos, las personas más vulnerables son las que medios tienen para poder, medios digitales y menos competencias para poder acceder a estas ayudas, por lo tanto estamos revictimizando a esta población y con las mujeres que son las que menos posibilidades tienen de acceder a estos sistemas educativos, efectivamente estamos revictimizando otra vez porque no les estamos facilitando este acceso. La metodología que seguimos para el estudio, esto es en lo que menos nos vamos a detener, pero hay que mencionarlo, fue un estudio cuantitativo, no experimental, porque más real que esto realmente pocas cosas nos hemos encontrado, era exploratorio porque no se había hecho nunca en nuestro municipio, podríamos pensar, ¿por qué es exploratorio? Porque no es un tema que sea novedoso, para nosotros sí, que no se ha llegado a hacer nunca un estudio de este tipo en nuestro municipio y con nuestra población, y relacional porque estamos relacionando diferentes variables que son las que aparecen a lo largo del estudio. La muestra no fue probabilística, ¿por qué? Porque decidimos que con la población que teníamos, con el número de población que teníamos, podíamos abarcar la población entera. Estamos hablando que ASPE tiene 20.714 habitantes, extensados en 2019 y tiene 7 centros escolares, 6 son públicos y 1 es concertado, un total de alumnos de 1.741. Sabíamos que podíamos abarcarlo y por eso comento que no fue probabilístico. Bien, os voy a resumir un poco qué es lo que hicimos y ahora paso a detallarlo mejor. Hay dos fases que son las que conseguimos estudiar antes de poder enviar la comunicación. Después hubo una tercera fase, entonces éticamente tenía un conflicto y era, no sabía si dar los datos porque realmente no los había puesto en la comunicación, pero por otra parte también no me parecía bien tener los datos y no darlos a la población que está en estos momentos en el Congreso. Entonces, finalmente decidí no exponerlos pero sí comentarlos para ser fiel a la comunicación, pero también ser fiel a la realidad de la que estamos hablando. Los datos fueron remitidos y extraídos desde una plataforma que es una plataforma digital que se llama Ítaca, que es la plataforma que se utiliza o que utiliza el ámbito educativo aquí en la comunidad valenciana. El análisis de estos datos una vez que ya nos los habían reportado se hizo por parte del Departamento de Educación pero estábamos en constante contacto con servicios sociales ya que ellos eran los que mayoritariamente estaban recogiendo la información de las familias y que luego contrastábamos con la que nos daban los colegios. De ahí sale una propuesta que es lo que nosotros queremos comentar al final de la presentación. Vale, ¿qué es lo que nos mandan en esta primera fase? Bueno, lo que nosotros les pedimos a los centros escolares es vamos a ver cuál es el total de familias beneficiarias que tenemos de ayudas de 20 puntos del máximo que era a los únicos que tenían acceso al vale digital. Vamos a ver cuántas hay por centro. Vamos a ver de cada centro cuántas incidencias se han presentado. ¿Cuál es el motivo de la incidencia? Y cómo se ha resuelto la incidencia. Ven que ahí pongo como variable independiente la edad. Lo hago notar porque realmente la edad de los padres para nuestro estudio no era relevante. Entonces, examinando marcos teóricos de otras investigaciones parecidas nos daban un poco la razón en no meter la edad. Aunque en la propuesta finalmente sí que tendremos que acotar. En la fase 2 ya sabíamos el número de familias por lo tanto simplemente nos reportan el número de incidencias presentadas el motivo y cómo se había resuelto la incidencia. ¿Qué diferencia hay entre la fase 1 y la fase 2? La fase 2 se hace 17 días, 15 días, 17 días porque han ido variando después de la fase 1. Por eso hablamos de fase 1 y de fase 2. Vale, nos vamos a lo que son los primeros resultados. La tabla lo que nos viene a decir es que el total de familias en ASPE con 20 puntos, es decir, que tengan acceso o que hayan tenido acceso al Vale Digital, han sido 205. Aquí aparecen los centros escolares, todos los públicos y al final aparece el concertado. Este es el total de VALES que se han presentado por centro y las incidencias presentadas en la primera fase. Tenemos 13, tenemos 8, tenemos 3, 4, 27, 12 y 1. ¿Qué es lo que nos importa realmente de este cuadro? Que en esta fase 2 todos los centros disminuyen considerablemente el reporte de incidencias. Eso significa que han podido mejorar la competencia digital o que había algún problema y se ha podido solucionar. Lo vamos a comentar ahora. La fase 3, que os he dicho, sí. Perdona, Víctor, ¿me decías algo? Nos quedan 5 minutos. Ah, perfecto. Voy a ir más rápido. Esta fase 3 realmente ya no se ha recogido ninguna incidencia. Por eso os lo quería comentar. En esta tabla lo que vemos son los motivos de las incidencias en la fase 2. Ven que tenemos de desconocimiento digital precisamente 13. Aquí tenemos 2, 3, 7. Error de datos. Estos datos, conforme se iban reportando, se iban solucionando y los de otros motivos también. En la fase 2, los motivos que han sido por desconocimiento digital se siguen manteniendo, como pueden observar. Los errores de datos solamente en 2 centros y el de otros motivos igualmente en 2 centros. ¿Cuáles son las conclusiones que presentamos? Bueno, pues que el perfil finalmente que hemos podido extraer de estas personas que no han podido acceder al Vale Digital son personas con pocas competencias digitales, con un poco dominio de la lectura, lectoescritura en español. Vulnerables socialmente y que precisan apoyo económico, son personas con rasgos de exclusión, género, raza, características personales y que tienen unas dificultades de acceder al sistema educativo que les permita aumentar estas competencias. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Bueno, pues la propuesta es de hacer un programa de empoderamiento digital dirigido en estos momentos especialmente a mujeres con escasas competencias, con perfil de vulnerabilidad socioeconómica. ¿Quién va a promover esto? El propio ayuntamiento. ¿Qué espacio es el que vamos a utilizar? El centro de educación de adultos, porque lo que queremos es que sea un recurso y que esté dentro de la normalización. No queremos crear un recurso de estigmatización. Y el horario, por supuesto, tiene que ser compatible con el horario lectivo de sus hijos. Entonces, aprovecharemos cuando los niños estén en el colegio para poder hacer este curso. El objetivo es disminuir la brecha digital, empoderar a estas mujeres y también aumentar su autoestima, porque cuando ellas ven que son capaces de poder hacer, de poder manejar estas aplicaciones, evidentemente también se sienten mucho mejor. Y el contenido va a ser muy sencillo y con esto termino. Va a ser el uso de terminales móviles, que puedan coger su móvil y que puedan abrirse un correo electrónico, porque no saben y no tienen. Que puedan acceder a una firma digital y nosotros les ayudaremos a poder ponerla con toda la seguridad que puedan tener dentro de su móvil. Y que puedan acceder a la información que en estos momentos, cada vez más, está publicada en webs administrativas, está publicada en webs online. Entonces, tanto el acceso a las ayudas, como por ejemplo, el proceso de admisión a las plazas escolares, ahora también se ha tenido que hacer de forma online. Con esto termino. Y esto es un poco la experiencia que yo he querido transmitiros desde ASPE. Y, bueno, quizás el año que viene podamos contaros cómo ha ido este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya, de hecho, tenemos felicitaciones desde el canal Estelita. Comenta en Telegram, ¿no? Justo, Emiliana, felicidades por este gran compromiso social. A mí me parece también muy importante lo que nos has comentado, porque en efecto, ¿no? Esta brecha digital que existe cuando... Digo, es una muy buena iniciativa que yo no conocía, pero la limitante es tremenda, ¿no? Te digo otra más, por aquí hay. Adriana Narín, comenta en Telegram, lamentablemente el compromiso y esfuerzo en el nivel educativo, las competencias digitales del grupo de mamás, que les comento. Sí, bueno, está un poco en desconexo, pero más bien a decir como que a muchos les ha costado trabajo, no solamente lo de los vales, no simplemente entrar a Classroom, entrar a otros entornos, les ha costado mucho trabajo. Entonces, bueno, están recopilando las preguntas, pero yo creo que una que es para todo mundo quedó acá, es desde tu punto de vista, esta iniciativa, una idea de tomar la tecnología para hacer una cosa muy útil, pero tal vez la implementación ha sido lo que no ha funcionado muy bien. Como mencionabas, esto de que a los tres este fallo se bloqueara... Sí, sí, y además, como esto era una plataforma digital, los propios directores de los centros escolares no podían desbloquear el vale. Entonces, se han vivido y se siguen viviendo situaciones muy dramáticas en ese sentido, en donde hay familias que han estado un mes entero sin poder comprar absolutamente nada, tirando de los... No puedo llamarles ahorros porque no son ahorros, tirando de lo que ganaron el último mes, no es un ahorro, tirando de esa nómina y, bueno, la idea que nosotros propusimos, cuando digo nosotros, me refiero a los trabajadores sociales de educación, era otra, era el que los propios comedores escolares que estaban funcionando hasta ese momento siguieran funcionando, que nos trajeran la comida, por lo menos a los municipios de un tamaño de 20.000 habitantes y nosotros nos encargábamos de repartirla a las familias. Hubiese sido mucho más ágil, la población hubiese estado en casa, pero esa idea no se vio viable porque, claro, poblaciones mayores, pues de 200.000 habitantes, de 300.000 habitantes, eso no era viable. Pero, bueno, creo que sí que se tenía que haber estudiado un poco más el contexto de cada población y yo soy muy crítico con eso y creo que no ha estado bien hecho. Pero, bueno, esperemos que de eso pueda salir, bueno, pueda no, va a salir seguro este programa para el inicio del curso. Claro. No, de hecho, en efecto, ahora sí que el poder tomar una propuesta como esa es muy bueno. Como tú dices, debe haber más este análisis mucho más centrado. Bueno, te comento que aquí hay otras más, algunas un poco desconectadas. Si acá, por ejemplo, Lorenza Manuatli pregunta si podrías profundizar sobre los estándares para educación virtual, pero se me hace que aquí no han entendido que este curso es más bien presencial en el Centro de Maestros. Va a ser presencial para que después puedan continuar haciendo o tomando acciones virtuales. Claro. Sí. Vale la pena, yo creo que ya eso le queda claro a Lorenza. María Esther también pregunta en Telegram ¿la iniciativa contempla la perspectiva de género de ser así como es que la contempla? Sí, claro, la contempla porque a pesar de que el reporte ha sido de hombres y de mujeres se va a hacer exclusivo para mujeres y por eso lo vamos a adaptar al horario en el que los chicos están en clase porque finalmente son las mujeres las que acceden al sistema público de servicios sociales, son las que llevan los niños al cole. Entonces, si una mamá le enseñamos a pedir la cita con el médico a través de la plataforma digital, lo va a hacer de ella. Luego podremos hacerlo con ellos también, pero ahora sí, lo hemos pensado y desde una cuestión de género va a ser para mujeres. Al ser las primeras afectadas, ¿no? Maribel pregunta también en el chat ¿el gobierno actual de España ante esta pandemia tiene presente esta desigualdad? Si es así, ¿qué políticas públicas tiene como tema para enfrentar este problema que va más allá del acceso a un vale digital considerando un derecho humano implícito y que está de por medio el acceso a comer, dice? Sí, claro, de hecho, así se llama la ponencia, evidentemente. Os tengo que comentar una cosa que también forma parte del contexto. El gobierno de España toma unas medidas, pero luego la región en la que nosotros vivimos toma otras. Nunca pueden ser contrarias a la del gobierno, siempre tienen que ser complementarias, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno de la comunidad valenciana? Bueno, lo que ha hecho ha sido sacar una orden para servicios sociales que regulaba las ayudas al acceso a la comida. Eran unas ayudas económicas precisamente por el COVID. lo que han hecho ha sido disminuir el número de requisitos para favorecer el acceso, ¿vale? Eso ha estado bien, ahora tendremos que ver para el curso que viene qué es lo que va a ocurrir y también como ha comentado antes Rosa en su universidad, también se ha podido acceder a las tablets para que los chavales pudiesen seguir las clases y comparto lo mismo que decía Brigitte y Rosa, no son clases pensadas para hacer una formación online, son clases donde están utilizando un aparato técnico que es una diferencia importante. Entonces, sí que se han puesto en marcha más cosas pero más ayudas, el acceso a más recursos pero todavía falta ver cómo todo esto va a terminar plasmándose en la realidad. Tengo que decir también que muchas personas no han cobrado todavía porque después del gobierno están los ayuntamientos donde hay interventores, donde hay interventoras, secretarios y secretarias que de alguna manera están obstaculizando el que esas ayudas lleguen a las familias por los propios procedimientos del derecho administrativo. Me imagino que vosotros también tendréis por ahí algo así. Sí, sí, también tenemos acá de hecho hay todavía bastantes preguntas ya casi nos acabamos el tiempo entonces te animo a que mejor la sigas en el canal de Telegram porque parece que hay bastante más dudas te paso una última que me parece muy importante a ver si nos da tiempo para contestarla bueno, nos comentan que el BIT tiene un MOOC donde se puede trabajar con el lo leo completo Pablo alguien comenta en el chat Telegram la transformación digital de los gobiernos necesita tener como base una estrategia digital a nivel país en donde se apoye a estas necesidades en el BIT en el Banco Interamericano de Desarrollo hay un MOOC en EDEX sobre gobierno digital en donde se pueden abordar temáticas como estas bueno, digo es una aportación muy interesante pero ahora sí que vale, simplemente una cosa ha dicho una cosa importante que no se cumple la estrategia digital no está ni pensada ni implementada tenemos que empezar por ahí exacto sí, sí bueno bueno Víctor pues muchas gracias exacto entonces es lo mismo que voy a dar muchas gracias por tu presentación ha sido muy interesante y ha dejado bastantes dudas todavía por ahí te animo a que a que en Telegram puedas seguir muy bien ahora entro y bueno pues te agradecemos mucho tu presentación muchas gracias muy bien a continuación vamos a buscar a nuestro ponente está por acá tenemos el rincón del profesor en línea ¿no? vamos a mirar